Solo podré decir que efectivamente en un operativo definido por los datos de inteligencia se ubicaron el lugar donde reclusos guardaban cosas introducidas ilegalmente. De cuando la crisis esta de Tadeo, que grupos de PPL querían tener el control del reclusorio, las formas de tenerlo, una de las formas era que eran dueños de los celulares y los celulares los rentaban adentro. Y todos los días entregaban un celular y en la tarde lo recogían. Y esa era la forma de comunicarse.